Música Tú estás viendo la situación, que es lo que está pasando Este grupo de gente, mira como es que están Todas las casas inundadas de lodo y aquí no ha venido nadie El gobernador nada más se ve en promesa y en promesa y no cumple ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer huelga para que puedan venir Si no, dime, ¿qué es lo que es? Mira cómo está eso para allá, mira cómo está eso Todas esas casas están inundadas y llenas de lodo, que no es fácil Cochón, nevera, estufa, tanque, todo el mundo, ropa, ahí no quedó nada Entonces nada más se van en promesa y no resuelven Los policías ahí adelante Los policías vinieron que van a canalizar Que van a hablar con el gobernador para que el gobernador venga Y dejamos de hacer la huelga porque Dicen que el gobernador viene, pero lo estamos esperando a ver si viene Si no viene, vamos a picar la carretera, eh Para que se resuelva esto No, creo que estamos ahí, ya te sabes, como lo puede Que estamos metidos aquí, aquí abajo Esperando ayuda de las autoridades Siempre nos dicen que no van a ayudar Y no ayudan, vino el presidente, nos prometió Y tampoco nos ha prometido nada O no nos ha hecho nada, mejor dicho ¿Qué policías que están inundando? Ah, estamos esperando al gobernador de aquí Porque vamos a decir que vienen para acá A ver qué delito nos da Respecto a la comunidad A ver qué va a hacer Ya abajo el río Ya arriba, abajo, pero va a contar la comunidad Y si cae el truco de agua, vuelve y sube Nosotros queremos una solución en esta comunidad De una u otra manera Simón Rodríguez ¿Y usted? Andrés Marcelo ¿Qué está pasando? Aquí lo que está pasando es que El presidente hace un año vino a coger A coger rating aquí En esta comunidad Diciendo que esperaran a que el agua pasara Y ya hace un año que el agua pasó Y volvieron, y volvieron la tormenta Ellos sí vinieron, acondicionaron la casita Vinieron con una tablita de De cajita de arén Que arreglar la casita ahí Pero la dejaron ¿Qué hicieron ellos con venir a hacer eso aquí? Si dejaron el mismo problema del río Está a simple vista la necesidad de esta comunidad Ya que son varias noches sin dormir Automáticamente se menciona ese fenómeno natural Ya esta persona está en alerta Yo creo que las autoridades competentes Deben tomar cate en el asunto Y sentarse a pensar y analizar ¿Qué es lo más favorable Que se le puede hacer a esta comunidad? Ya que acá hay niños, viejos, adolescentes Y personas capacitadas Que quizás hay que sacarlas con la mano o la fuerza Y ustedes se imaginan que este río Entre de sorpresa a madrugada Y se lleve un sinnúmero De familia Hasta anoche La una de la madrugada Hoy en la mañana Nosotros nos encontramos con un panorama Penoso Tétrico Horrendo Tenemos Casas en el suelo Muchas de ellas fueron reparadas En noviembre por el INVI Pero reparadas con madera mala Pintadas solamente Las personas han perdido cama Las personas han perdido mueble Han perdido nevera Ropa Todo se ha perdido Hay un lodo Más fuerte Que lo que nosotros hemos visto De Noel y Olga Una cosa increíble Una cosa increíble Para el mundo Pero no 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 No